enorme de tierra y hojas muertas que ella y su compañero moldearon cuidadosamente. A medida que este montículo se descompone, el calor generado incuba los huevos enterrados. Si el calor es excesivo o muy poco, los huevos morirán, por lo que las aves ajustan el montículo sin cesar para que se mantenga unos 34 grados constantes. Ambas aves poseen sensores de temperatura en sus bocas. Una breve degustación mantiene las cosas bajo control. Dos meses después de ser depositados, los huevos comienzan su eclosión. El polluelo sale y comienza su viaje hacia arriba. Cuando se está enterrado a un metro de profundidad, no es tarea sencilla. Puede tomar hasta dos días llegar a la superficie y no reciben ningún tipo de ayuda de los padres. Pero este es un polluelo tenaz. Puede caminar de inmediato y va hacia el monte. Incluso puede alimentarse por su propia cuenta y podrá volar al cabo de un día. Y está muy bien que sea autosuficiente, porque desde ahora tendrá que arreglárselas por su cuenta y con todas esas hojas secas y muertas alrededor, el monte es un lugar muy peligroso.